Y desde 2006, China ha construido más de una veintena de centros de demostración agrícola en todo el continente africano. Esto en aras de capacitar a los agricultores locales y de transferir tecnologías. Esta iniciativa, además, es una parte importante de la cooperación entre China y África. CGTN visitó uno de estos centros de demostración en Togo para apreciar de qué manera se está materializando la cooperación agrícola en la región. Veamos. De trabajador de la construcción a agricultor, Simala nunca pensó que algún día trabajaría en un campo de arroz. Pasó por esta transformación cuando él y sus colegas terminaron de construir el Centro de Demostración Agrícola LOME. Fue entonces cuando los encargados de las instalaciones lo contrataron en base a su sobresaliente ética laboral. Me siento muy agradecido de estar aquí. He conseguido aprender técnicas de cultivo de arroz, maíz y más. Incluso si llegara a perder mi trabajo, aún podría cultivar algo en casa y no pasar hambre. Mucha gente aquí en Togo no sabe lo importante que es esto. El Centro de Demostración es una de las primeras 15 instalaciones de este tipo en ser establecidas bajo el primer foro de cooperación China-África llevado a cabo en 2006. Terminado en el año 2010, el centro cubre un área de 10 hectáreas, 8 de las cuales son para el cultivo de arroz. El proyecto busca transmitir técnicas de cultivo avanzadas a los agricultores de Togo. El grupo chino de ingeniería Yongmei ganó la licitación entre otros competidores chinos para construir y operar el centro. Llegamos con nuevos conceptos de cultivo. La gente local aún practicaba el método de corte y quema cuando llegamos. Ahora, después de recibir nuestra capacitación, los agricultores locales han adquirido habilidades de cultivo eficientes y productivas. Simala es el empleado local de más alto rango en el centro de demostración y tiene un creciente número de aprendices. Él y sus colegas chinos también van al campo a capacitar a otros agricultores que deben aumentar la producción de arroz. Además de técnicas de trasplante, les estamos enseñando a preparar mejor la tierra, a repeler pájaros y más. La maquinaria no es una opción para ellos porque no pueden costearla por sí mismos y solo pueden cubrir el costo de contratar a una o dos personas para que les ayuden. Así que sus capacidades de manejo del campo necesitan mejorar. La producción de arroz en el centro de demostración es al menos tres veces mayor que la del campo de arroz local. El nivel de fertilidad de la tierra es el mismo. ¿Qué hace la diferencia? Un correcto manejo del campo. Construiremos un parque industrial agrícola para introducir más habilidades de cultivo y de manejo de la tierra. Por ejemplo, las plantas del arroz no pueden ser sembradas demasiado cerca unas de las otras. Pero la mayoría de los agricultores locales parecen ignorarlo. Además, no hay suficiente irrigación para regar el terreno de manera suficiente, especialmente durante las épocas más secas. Juan se siente muy complacido de ver que sus técnicas de cultivo han sido adoptadas por la gente local. El gobierno central de Togo continúa enviando estudiantes a los centros de demostración para que aprendan y si mala, se siente agradecido de tener la oportunidad de trabajar en algo que tiene sentido. Espera que la cooperación pueda expandirse a otras partes del país, en donde hay más gente trabajadora, lista para mejorar sus habilidades de cultivo. CGTN, en español.